El buen fin está cerca y en Bodega de Pisos Matamoros te esperamos con grandes descuentos del 16 al 19 de noviembre. Descuentos del 10, 15, 20 y 25% por toda la tienda. Visítanos en Matamoros 714, Colonia Gautemoc en Río Bravo. Y recuerda, Bodega de Pisos Matamoros es tu mejor opción. ¡No faltes!